Muy buenas a todas la gente del Héroe de Escudos. Dao Fuerza, aquí estamos un capítulo más de Minecraft modo HARDCORE. Y bien, el capítulo anterior terminamos, bueno no terminamos la caso, dejé que se hiciera lo que es, se está haciendo de noche, que miedo. No, aquí está la aldea, vamos a la casa, vamos a la casa. Terminé, bueno, terminé entre comillas la casa porque tengo que ir a por el cristal que se estaba haciendo. Se está haciendo de noche, tengo miedito mamá. Cuidado. Cuidado. Me hice ahí mi cosa para animales. Mi propia canjita, ahí está iluminada. Que a lo mejor tengo que ponerle más. Tengo un esqueletoide ya ahí, ya. Ahí de guay. Pero bueno, ya que estoy en casa, me he equivocado de dirección. Vamos a hacer dos cosas. Primero, cerrar esto. Segundo, dejar cosiñas. Vamos a dejar cosiñas. Ya he vuelto a coger esta porquería. Los capítulos, no los sé porque estoy llevando de seguido los dos de tirón. Así que bueno, si me viene bien. Esto voy a dejarlo por aquí, ahí abajo. Bien colocadete. La comillita está ahí. Debería gastar primero esta. Que tengo menos. Vale. Frechas y huesos. Huesos voy a dejarlos aquí. No me hacen falta. Y las frechas de momento voy a dejarlas también por aquí, hasta que no consigo un arco. Me hacen falta. Vale. No. Vamos a terminar en la parte que nos queda. Y listo. Me dio otra cama aquí al lado. Para que quedara más ahí, más molón. Vamos a descansar. Y ahora sí, nos vamos. Oye, tengo que aprovechar que tengo aquí mi casa. Y se puede hacer de día. ¡Me cachis en todo lo que se menea! Nada, de aquí. Aquí tenemos un... ¿Qué? Quédate ahí. ¿Yo me voy? ¿Para qué? Me voy. Me voy. Me voy. Con Isabel. Ah, muerto. Princadete. Eh... Eh... Ven aquí. Toma. 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 Hija de tu madre. Vale. Yo ahora mismo... Vamos a ir por donde estábamos el capítulo anterior. Por ahí, rodeando la montaña aquella. A ver si encontramos... Pues eso. Ahí se ha quedado el Creeper. Diciendo... ¡Ay, que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Ja! ¡Hall! 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 Estoy hablando con manillos. ¡Hall! Vamos a rodear por aquí. Ahí sabemos que tenemos una especie de cueva con la... Con una lagueta ahí. Interesante. Vale. Un sitio interesante que... Ahora mismo no voy a bajar. No tengo armadura. Escucho un esqueletoide. Escucho un esqueletoide. Escucho un esqueletoide. Y un zombie. Esqueletoide y zombie. Combinación perfecta. Para hacerte un... Un sangue ahí. ¡Hall! Vale. Para la parte de abajo no veo... Que es una cueva natural. Ya que estamos buscando... Pues eso. Una cueva natural. Si no me la creo yo una y se acabó. Agüita. Agüita buena. Buena para la salud. Esto no es nada. Ahora que por aquí. Vale, 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 vale. Lo malo... De esto... ¡Hall! Aquí está muy alejado de mi casa. Tendría que dar mucha vuelta... Para llegar hasta aquí. Pero bueno. Veo lo que me interesa. ¡Hierro! ¡Hierrete por aquí! ¡Hierrete para ti! ¡Para ti! ¡Para tu sa! ¡Tú sa va a mí! ¡Tú sa ver que el Jajas Beans! ¡Es muy tocan a nices! ¡Tú sa saber! Vale. No me digas que esto es todo agujerato ahí. Que no voy a poder bajar. Bueno, puedo bajar viendo lo que he cerrado. No me digas que es otro agujerato. Míralo. Otro agujerato. Un agujerato ahí. Impresionante. Vale. Nada. ¿Y cómo los mocos? A ver. Encuentro algo así medianamente interesante. Y son agujeros. Son agujeros. Me temo que tiene que hacer mi... ¡Aaah! ¡Que no paro! No voy a ver el fondo. Voy a ver si... A ver. Japa. GP Japa. Japa. Japaliña. A ver. Seguramente que no veáis un pimiento. Y... Ahí. La palilla. Vale. Ahí es un agujerote. No voy a bajar por ahí. Vamos a ver. Morir. Pero debería de taparlo. Por si tengo que seguir corriendo como una gallina. Debería. Debería. Vamos a coger el carbón. El carbón siempre es bueno. Porque nos hace falta para mucho. Tenemos 15 de hierro. Y tenemos que fundir. ¡Uf! Madre mía. Esto no me gusta nada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¡Pikachu! 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 ¡Estoy minando! ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Soy un enanito ahora. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Debería ir a mi casa a descansar. No es. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Estoy investigando la mina. Japaliña. ¡Japali! ahí se ha quedado el hierro, me encajes en todo antes de nada quiero investigar la parte de esta de aquí arriba antes de nada porque no quiero que me salga ningún picharraco voy a dejarla ahí, si no pueden subir mejor más hierrete, esto sigue para abajo cuánto llevo de roca, que voy a poner aquí en un horno vale, voy a dejar esto aquí voy a poner esto aquí eso ahí eso ahí tupa 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 y hacerme dos, uno y otro el otro me lo voy a quedar así si voy a hacerme un pico esto es de piedra, eso sí, porque cada donde debes ponerlo para picar así, así, y esto ahí cuánto se ha hecho, madre mía, si tiene otro más vale, vamos a poner aquí nueve vamos a dejar así por ejemplo no, 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 no esqueleto, escucho esqueleto no quiero visitas, no quiero visitas de momento no quiero visitas, es que me pueden venir por ahí arriba por ahí también me puede venir joder, es que estoy escuchando el son de esta que si me viene delante, vale aquí no me viene nada déjala así, vale ya lo tengo más o menos localizado ¿para qué te vas a ir en el medio, tonto? ¿qué es ese tonto? quiero que me pegues con tu pico porque soy sado, me gusta el sado vale, aquí tampoco hay nada lo dejo iluminado para que no quiero que me salga ningún bicho por aquí más hierro vale, me voy voy a ser el chico del hierro vale, aquí tengo más carbón vamos a cogerlo vamos a cogerlo voy un poquito a cojan una eti vale, a cojan una eti bueno, estás investigando cosas que no sabes si hay o no hay voy a quitar esto aquí voy a quitar esto de aquí y esto está bien si es que escucho esqueletos sigue escuchando esqueletoide no sé si está en la parte de arriba porque se ha hecho de noche o es que están aquí vamos a investigar esto cucú hoy va, hay un montón de setas y hierro jajápale vamos a coger así vale, ahora voy a volver para atrás para que no pique todo esto que da miedo los sitios oscuros no me gustan no me gusta no me gustan los sitios oscritos no 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 porque te puede salir un creeper y hacerte de atrás por detrás porque con un arquero dices ¡ay! me ha pegado una fricha ¡ay! me ha pegado una fricha Pero el creeper es, que yo voy a expurar en toda la boca Eso es el creeper Vamos a coger todo esto Cogemos Cogemos No estoy ni en la capa 11 Estoy en la capa 53 Y voy acojonado ¿Dónde están los hornos? Aquí Ah, ya la capa, vale Están en la parte de arriba, más seguro Ahí Aquí, así Y te voy a poner aquí Y así me voy un poquito más protegido Sí, voy a dejar así Así Tendría ya suficiente Ah, me quedan muy poquito, me quedan las botas Dejadlo así Eje, soy un robotito ya cubierto de hierro La, 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 la Vale, aquí tengo botas ¡Ya tengo botas! Sí 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 Sí, es que los estoy escuchando y me están asustando Deben estar en la parte de arriba o estar por ahí A ver Me quedo esto Me quedo esto Tú te vienes conmigo Tú te vienes conmigo Esta parte no creo que está iluminado Voy a dejar esto así Te vienes conmigo Voy a hacerme Voy a hacerme Voy a hacerme otra cosa Te vienes conmigo Vamos Poco, poco, poco Un cubete Siempre viene bien Tener un cubo Venga, dámelo Dámelo Ahora yo voy un poquito más asegurado ¿Sabéis? Llevo mi arma dura Todo está chachi Escucho un zombie Esto lo he cogido ya Coger todo esto Porque nos viene bien para hacer Sopa de seta No sé por dónde voy yendo La verdad Estoy yendo por el centro de la montaña Más hierrete Bueno, al final voy a acabar bien servido de hierro La verdad Vamos a ver Si, me tocará a lo mejor Bajar hacia abajo Y seleccionar aún más esto Uy, arañona Vale, empezamos ya a bajar hacia abajo ¿Cuánto llevo de...? Buah, llevo 59 Voy a picar esto Y voy a dejar de picar ya el catacón Vale Voy a dejar de momento ya de picar carbón Que tenemos bastantes Venga, pica, 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 pica Joder, la arañita Me está poniendo nervioso Antes eran los zombies Antes era eso Voy a quitar esto aquí Coge esto aquí Esos tres Voy a ponerme más Ahí 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 Esto que es un hueco aquí Bonón Monón Monón Que bajamos hacia abajo Bajamos hacia abajo Escucha lava Yo el otro hierro que vea Me lo pide picar Porque me va a venir bien Porque la espada Los picos se rompen Vale Vamos a bajar para abajo Vamos a bajar para abajo Debería... Y ese... Bueno, lo que... Vamos a poner la gama Esta por aquí Para que pueda bajar Tranquilamente Esto lo voy a quitar de aquí Ay, se lo dañe una Te veo Te veo Te veo Es verdad Es verdad ¡Ya! ¡Para la gama! ¡Para la gama! ¡Para la gama! ¡Para la gama! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he matado! Vamos para acá Venga Nascarro Bueno, he dicho que de momento Voy a pasar de ello Por aquí podemos... Me voy a tirar al agua Pero después ¿Cómo subo? ¡No lo sé! Vale, es de noche ¡Ah! Mirad 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 Estamos en la parte Esta que vimos Aquí arriba ¡Uy! No lo mires ¡No lo mires! Se ha ido No, no, no Sigue estando ahí En el mal ahí ¿Os acordáis Que en esta parte Es la que vimos Aquí arriba Aquí esto está Al lado De nuestra casa Vale, aquí un zumbio ha muerto ¡Je, je, je! Coger agüita No, no No puedo coger agüita ¡Oh! Vale A ver ¡Joder! Ahí tengo hierro Vale Algo interesante Veo por aquí Que merezca la pena picar ¡Jol! ¡Pues no! Ajá Podría hacer aquí Una subida O algo Esto Lava Taparla Y Y crear una especie De puente O algo Para poder bajar Desde aquí directamente O simplemente O simplemente Y hacer alguna tontería Y hacer alguna tontería Tintintintintintin Por aquí que yo estoy subiendo ya Los suyos bajar hacia abajo Aquí no hay nada Voy a bajar así Bien iluminado todo Bueno, vamos a coger este hierro ¡Ay, Dios mío! Hay que bajar aún más Aquí Para abajo Pasa que aquí Aquí Fuera Aquí la pregunta del millón Podría hacer una especie De escalera Por aquí Para bajar Sí Vamos a hacerlas Venga, va Voy a dejar esto así Esto así No, no Queda esta Ja, vale Así que Me quedo Ahí Tengo el mismo fallo De siempre Que no podemos bajar ¡Ay! ¡Una biuja! ¡Uy! ¡Quieta! ¡Ay! ¡El despertador! ¡El despertador con un metro! Me cago Si se sentó Menos mal que no hice eso Aparte Tengo una biuja ¡Jol! Vamos a ver un poquito más Y lo dejamos Lo dejamos por aquí Creo yo A lo mejor sube un poco más Para arriba Y lo dejamos por ahí Arriba ¡Puff! ¡Es un puff! ¡Esto es un puff! ¿Cómo bajo yo? Sin tener que lanzarme Porque después tengo que subir No lo sé No lo sé No lo sé Lo veremos En el siguiente capítulo ¡Sí! ¡Ay Dios mío! No lo sé Cómo voy a bajar Allá abajo En serio No lo sé Sí Puedo lanzarme Aquí abajo Caer a lavar al agua Pero después ¿Cómo subo? ¿Eh? ¿Cómo subo? Sí Puedo subir Por el agua también Y todo eso Bueno Ya lo veremos Ya veremos Aquí hemos conseguido bajar Tal vez Tal vez Vale Tal vez Me ponga por aquí Para bajar Picar para abajo Hacer aquí Mi mina Hacer aquí Algo para subir arriba Y aprovechar Aprovechar todo esto Pero bueno Ya lo veremos En el siguiente capítulo Porque bueno Si tengo que salir de aquí Dar toda la vuelta Que hemos dado Rodear por aquí Dar por ahí Bueno Al sentido contrario No, no Sí, sí Pues este es parte No, no 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 Y llegar hasta nuestra casa Eso En fin Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado ya sabéis Dar un like Suscribiros Y comentar Así que Dicho esto Un saludo Ser buenos Ser felices Adiós 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 Adiós